La Bacañaveral, Florida, prometiendo reclamar el liderazgo estadounidense en el espacio, el presidente Donald Trump anunció el lunes que está dirigiendo al Pentágono para crear una nueva fuerza espacial, como una rama de servicios independiente destinada a garantizar la supremacía estadounidense en el espacio. Foto, Trump imaginó un futuro brillante para el programa espacial de EU, comprometiéndose a revivir los esfuerzos de conquista del país, regresar a la Luna y eventualmente enviar una misión tripulada que llegaría a Marte. El presidente enmarcó el espacio como un problema de seguridad nacional y dijo que no quiere que, China, Rusia y otros países nos guíen, mi administración está reclamando la herencia de Estados Unidos como la nación espacial más grande del mundo, dijo Trump en el Salón Este, junto con miembros de su Consejo Espacial. La esencia del carácter estadounidense es explorar nuevos horizontes y domar nuevas fronteras. Trump había sugerido previamente la posibilidad de crear una unidad espacial que incluiría partes equivalentes a partes de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada. Pero su directiva le pedirá al Departamento de Defensa que comience el proceso de establecer la Fuerza Espacial, como la sexta rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Dijo que la creación de la nueva sucursal será supervisada por el general Joseph Dunford, el presidente del Estado Mayor Conjunto. Foto, app. Cuando se trata de defender a Estados Unidos, no es suficiente tener simplemente una presencia estadounidense en el espacio. Debemos tener el dominio estadounidense en el espacio, dijo Trump. Agregó, vamos a tener la Fuerza Aérea y vamos a tener la Fuerza Espacial, separada pero igual, el presidente también utilizó el evento de la Casa Blanca para establecer una nueva política para reducir el desorden de satélites en el espacio. La política exige la puesta en órbita de un entorno seguro y protegido a medida que aumenta el tráfico de satélites. También establece nuevas pautas para el diseño y operación de satélites para evitar colisiones y rupturas de naves espaciales. Foto, app a Trump se unieron el vicepresidente Mike Pence quien dirige el Consejo Espacial recientemente revivido, así como varios miembros del gabinete, el administrador de la NASA Jim Bridenstine, astronautas y científicos retirados. El secretario ejecutivo del Consejo, Scott Pace, dijo a los periodistas antes de la reunión que el espacio está cada vez más congestionado y que las pautas actuales son inadecuadas para abordar el desafío. En esta nota, firma de programa espacial Trump dirigirá al Pentágono Space Force.